Es mediodía del sábado 3 de julio y esto es lo más relevante sobre COVID-19. El gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva logística con que vacunará contra COVID-19 a sus habitantes. Para vacunar a 208 mil personas diarias durante la próxima semana, los procedimientos de acceso a 17 sedes de aplicación fueron modificados y ahora será obligatorio acudir con el registro impreso de vacunación. Según dio a conocer el director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, el máximo de personas vacunadas hasta ahora es 170 mil y 650 mil en una semana, con la meta de alcanzar ahora 208 mil diarios y 1 millón 44 mil en los siguientes 7 días. La próxima semana por primera vez serán vacunados 3 grupos de personas, en segunda dosis los capitalinos de 50 a 59 años, en primera dosis aquellos de 40 a 49 y de 30 a 39 años en 9 alcaldías a la vez. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió el viernes que el mundo se encuentra en un periodo muy peligroso de la pandemia de COVID-19, ya que en 98 países se ha identificado la altamente contagiosa variante Delta. Tedros Adhanom dijo en conferencia de prensa que la variante Delta identificada inicialmente en India sigue evolucionando y mutando y se ha convertido en el virus COVID-19 predominante en muchos países. Ante esta situación, urgió a los gobernantes de todo el mundo a garantizar que para esta época del año próximo se haya vacunado el 70% de la gente en cada país. Johnson & Johnson dijo que su vacuna contra el COVID-19 de una sola dosis neutraliza la variante Delta del coronavirus y otorga una protección duradera contra la infección en general. La compañía dijo en un comunicado que los receptores de la vacuna produjeron fuertes anticuerpos neutralizantes contra todas las variantes durante al menos 8 meses. La vacuna de una dosis neutralizó la variante dentro de los 29 días posteriores a la primera dosis, y la protección maduró y mejoró con el tiempo. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.